¡No! ¡Quema! ¡Quema! ¿Elai? ¿Elai? ¿Estás bien? Tuve el mismo sueño. ¿En el que piensas que estaba sano? Sí. Así será, cariño. Por eso hacemos esto. Prometo que es el último viaje, ¿sí? ¿Lo prometes? Lo prometo. Llegaremos antes del atardecer. Me refiero a que me cure. Lo prometo de corazón. ¿Qué? Es que te amo, ¿verdad? Lo sé. Llegado de corazón. Do sans miedo se hagan. Por eso Istúén lo prometo de corazón. Muy bien. Claro. Es que tu te amo. De lo mereSA es un pepinoza. Lo prometo. ¿Dópleo? Lo prometеры. Yo notes del atardecer. ¿ momentadoresohía repetir. Lo prometo que te he gravel. Eso para del atardecer. Lo prometo. Lo prometo. En el r democrat thatvecce. También la rechazaron. ¿Qué dijo? Rechazada. ¿Qué dijo? Es todo lo que tengo. Tres personas, dos noches, 240. Nos quedamos una noche. Lindo reloj. Vámonos. Hay que aprovechar el sol. Estamos listos. Ya es hora. ¡Cállate, anciano! Tres personas, ¿de qué planeta vienes? ¿Urano? ¿Qué? ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué? Soy yo. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Mamá? Se rompió. ¿Mamá? Estoy rompiendo. Trae la cinta. ¿Qué? Te tengo. Se va a desmayar. Te tengo. Elay, ¿estás bien? ¿Estás bien? Respira. Elay. Lo siento. Está bien. Tranquilo. Tranquilo. Respira. Mírame. Estoy aquí. Muy divertido, estúpidos. Metiéndose con un niño enfermo. No los veas. Solo somos tú y yo, ¿ok? Oye, no los veas. Mírame. ¿Sí? Respira. Necesitan madurar. Respira, cariño. ¿Hueles el pastel de cumpleaños recién horneado? Está bien, respira. ¿Lo hueles? Apaga todas tus velas. Presiona tus labios. Muy bien, así. Algunas no se apagaron. Apágalas. Muy bien. Ahora pide un deseo. ¿Qué es lo que pediste? Mi deseo fue poder lastimarlos. Pide otro deseo. Que la doctora Horn pueda arreglarme. ¿Ya nos vamos? ¡Hasta la vista! ¡Clari! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Clari! 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 Es una maldita basura. El auto viejo nunca hizo eso. No estaba hablando del auto, estaba hablando de ti. ¡Paul! ¿Qué? Sabe que estoy bromeando. Pero tuvimos que ahorrar bastante para llevarte con esta doctora, amigo. Lo sé. Bueno, la inversión valdrá la pena. Ella hace milagros. ¿Verdad? ¿Me vas a mostrar mi carta o no? Ah. ¿Esta es... ¿Tu carta? Esa es mi carta. ¿Cómo haces eso? Esta no es tu carta. Mientes para hacerme sentir mejor. Tranquilo. No te mentiría, bebé. ¿Verdad, Paul? Está nervioso. Lo sé. Extraño a Washington. Chao. Chau. ¿Aquí nos vamos a quedar? Sí, hijo. Sí. Solo por un tiempo. Oye, trae tus cosas. ¿Dónde tocamos? No lo sé. Bienvenida, familia Miller. Habla la doctora Hall. Para proteger la integridad de la casa, la cámara de descontaminación es nuestra única forma de entrar o salir. Eli, por favor, entra primero. Solo. Entraremos después de ti. Estarás bien. Tú puedes. Levanta los brazos. Levanta los brazos. Hola, Elaine. Soy la doctora Horn. Hola. Rose. Paul. Es un placer conocerlos en persona al fin. Estas son mis enfermeras, Bárbara y Marisela. Encantada de conocerlos. Tuvieron problemas para encontrar en... Hola, señoras y señores. Estamos muy felices de tenerlos a todos aquí. Es maravilloso estar aquí. El aislamiento es bueno para ella. Disculpe. Ya puedes quitarte el traje. Estás seguro. ¿Y si hay contaminantes? No hay cielo. Es una casa estéril. Es un poco tímido. No hay prisa. Tienes que confiar en ti primero. ¿Sube en el equipaje? Inmediatamente. Por supuesto. Por favor, síganme. Les mostraré sus habitaciones. ¿Cuánto tiempo tardará? El tratamiento lo hacemos en tres etapas. Se llama terapia génica viral. Tu sistema produce demasiadas inmunoglobulinas malas. Tengo un gen RAG1-RAG2 defectuoso. Te corregiremos utilizando un virus codificado. Eres muy listo. Leo. Rosie y Paul estarán en este piso. Primero vamos a ir a la habitación de Eli. ¿No puede dormir con nosotros? Los pacientes deben estar en sus propias habitaciones para el tratamiento. ¿Cuánto tiempo has ido, doctora? He sido inmunóloga 25 años, pero construí esta casa estéril hace tres. ¿Cuántos pacientes has tratado? Bastantes. ¿Has curado a todos? ¿Has curado a todos? Eli, sé que estás nervioso, pero no debes estarlo. Te ayudaré a mejorar. No se preocupen. Es el sonido de la filtración del aire. A veces hace vibrar la tubería. Es una casa vieja. La habían abandonado. ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Seguimos? ¿Qué hay abajo? Ah, bueno, no toda la casa se ha modernizado para que sea un entorno limpio. Pero no te preocupes, es hermética. ¿Seguimos? ¿Esta es tu habitación? Sé que son muchos cambios, pero espero no pienses en esto como una instalación médica. Para mí es un hogar, y por ahora es tu hogar. ¿El agua es segura? El agua está completamente filtrada, más que el agua embotellada. ¿Seguro ha pasado mucho tiempo desde que te bañaste? ¿Puedes confiar en la doctora Horn? ¿Qué está pasando? Respira. Está bien, respira. Está bien. Eso es. Ha pasado tanto. Te amo. Lo sé. Te amo. 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 ¿De dónde sacaste eso? Es para que se lo ponga cuando regresemos. ¿Te gusta? ¿Viste su cara cuando se quitó el traje? Estaba feliz. ¿Lo recuerdas? Feliz. Tengo mucho en qué pensar. Lo sé. Pero esto va a funcionar. Todo lo que esperábamos, todo por lo que oré está aquí. Él va a mejorar. Solo hay que tener fe. Lo sé. Siempre he sido un hombre fiel. No hay que tener fe. No hay que tener fe. No no hay que mantenerse. Gracias. ¿Elai? Por Dios, estás temblando. ¿Puedo quedarme aquí hoy? Duerme. Buenos días, Elai. ¿Cómo te sientes? Bien. Escuché que no dormiste bien. Había algo. ¿Qué era? No lo sé. Estaba respirando en la ventana. ¿Estabas dormido o despierto? Despierto. Creo. Las pesadillas son un efecto secundario de los inmunosupresores. He tenido algunos pacientes que llegan a alucinar. Es normal. ¿Empezamos? ¿No van a venir? Mamá. Tenemos que quedarnos aquí. No nos moveremos de este lugar. Lo prometo. Elai, ¿por qué no pides un deseo? ¿Qué es lo que pediste? Ser valiente. Ya lo eres. Ya lo eres. Por aquí. Párate ahí. Súbete. Manos arriba. Veinte y nueve. Veintinueve. Bájalos. Da la vuelta. Espera. Pírese, Eli. Ve hacia acá. ¿Por qué me fotografía? Listo. ¿De dónde eres? ¿Sabes lo que le pasó al chico que hizo demasiadas preguntas? ¿Obtuvo respuestas? ¿Obtuvo respuestas? A sus puestos. No está bien. Solo debo conectarlo de brazo. ¿Puedes pensar que estoy mi sujeto? Los instrumentos están preparados. Hay que ponerlo más abajo. Más abajo. Ya está listo. ¿Cuándo empezó todo esto, Eli? Hace cuatro años. Pero ha empeorado. Todos mis pacientes son como tú. Con sistemas inmunológicos defectuosos. La condición permanece latente hasta tu edad. ¿Qué crees que te está enfermando? Aguja. Muchas cosas. El aire. Agua. Pulvo. Podrían ser esas cosas. Podría ser otra cosa. ¿Por qué? ¿En qué consiste un síndrome autoinmune? El cuerpo está luchando contra él. No. En un cuerpo sano, los anticuerpos son producidos por células madre en la médula. Pero en tu cuerpo, ese gen está alterado. Así que voy a tomar este virus especialmente modificado e inyectarlo en la médula. Este virus reparará ese gen y restablecerá tu sistema inmunológico. ¡Puf! Como un truco de magia. ¿Sí? 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 Aguja de extracción. Necesito que cuentes hacia atrás desde siempre. Empiezo 100. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Noventa y ocho. Sigue contando. Noventa y siete. Noventa y seis. Noventa y cinco. Noventa y cuatro. Noventa y tres. Noventa y tres. Noventa y tres. Noventa y dos. Noventa y tres. 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 Noventa y dos. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes andar solo por todo este lugar. Ponte esto de nuevo. ¿A dónde se fue? ¿Quién? Señor, estamos agradecidos por todo lo que nos has dado. Y por el tiempo que podemos pasar juntos como familia. Y especialmente por poner a la doctora Horn en nuestros caminos. En el nombre de Dios. Amén. Amén. ¿Te pasa algo, cariño? Está molesto porque le grité. Le dije que lo sentía, pero que necesitaba ponerse el suero. No quiere creer que había a alguien en el pasillo. Hay otro niño en esta casa. Quizá una enfermera. No, ¡era una enfermera! Eli, cariño, tranquilo, ¿sí? Calma. Era otro paciente. Yo también tengo miedo. Me asustan los lugares nuevos y conocer gente. Y para ti debe ser muy abrumador. Para tu cuerpo y mente. Pero no hay nadie más aquí excepto nosotros. De verdad. Te ayudo. Bueno. Come. Parece basura. Y sabe como basura. Lo sabía. Para mejores resultados, practicar en un lugar oscuro. No. 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Respira, 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 solo respira. Respira, respira. ¿Quién eres? Lo arriesgamos todo por esto. Lo sé. Todo. Estaba aterrorizado. Solo déjala hacer su trabajo. Miren, yo no voy a mentirles. Lo que estamos haciendo es muy fuerte para el cuerpo de Eli. Y algunos de los síntomas de su condición van a surgir. Pero necesitamos mantener la medicación. Especialmente con el procedimiento dos. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Eli va a empeorar antes de que mejore. Oye. Sé fuerte, cielo. Estaremos aquí. Hola. 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 noticias, Ilay. Trabajamos en tus células madre y podemos confirmar que el virus de la terapia genética está corrigiendo la mutación. Esto va a arder un poco. A la cuenta de tres. Uno, dos. Pasará antes de que te des cuenta. Mantén la calma. Quema. 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 Respira. Eso debe pasar. Desafortunadamente, el virus que va a curar tu aflicción no puede atravesar la barrera hematoencefálica, así que tenemos que tener otra, habla. Maladro. Relata. En estrés solo enterrará tu síntoma. ¿Qué tal tiene? Me vive de verdad. Dios, cuida a mi hijo. Dale fuerza para superar todo esto. Amén. ¿De verdad crees que rezar nos va a ayudar? ¿Cómo está? Tuvo una pequeña reacción. ¿Una reacción? Sí, es bastante común. Su cuerpo rechazará las nuevas células como cualquier trasplante. ¿Sí? ¿Puedo verlo? Después de que descanse. Gracias. La doctora Horn me dijo lo fuerte que fuiste. Hay algo sospechoso en ella. ¿Sospechoso? ¿Qué? Creo que me está enfermando más. No pienses eso y la medicina está funcionando. Sé lo que vi, mamá. No es la medicina. Si lo fuera, ¿por qué me siento peor? Porque está funcionando. Las células buenas están atacando lo malo. Por eso te sientes débil. Quiero irme. ¿Quieres irte? Ok. Vámonos. Vamos. La doctora dice que estás mejorando. ¿Quieres irte y estar enfermo por siempre o quieres quedarte y mejorar? ¿Qué quieres hacer? Quedarme y mejorar. ¿Quién está ahí? Quedarme y mejorar. No es real, no es real, no es real. No es real, no es real, no es real, no es real. No es real, no es real, no es real. 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 No es real, no es real. 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 No. 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 Elay. No. está pasando? Escuché gritos. Estaba tratando de salir de la casa. Abrieron la puerta. Haldol, 20 milímetros. Creo que este lugar era seguro. Debe haber habido un cortocircuito. Sabe de los fantasmas. Eli, por Dios, ya basta. Rápido, ya. Sé de Perry. ¿Quién es Perry? No, no sé de qué estás hablando. No miente. ¿Quién es Perry? ¡Miente! ¡Es una mentirosa! ¡Que alguien me diga qué está pasando! Eli, estoy aquí. Mírame, estoy aquí. Bien, respira, respira. Pide un deseo. ¡No quiero pedir un maldito deseo! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Está fuera de nuestro alcance. Ya hicimos todo lo que podíamos. Ya no hay otra opción. No. Entonces, solo estaba diciendo que no puedo creer que él intentara escapar. El último tratamiento no resultó como esperaba. El cerebro de Eli está peleando contra el suero. Por eso se siente tan enfermo y delirante. Voy a administrar Díazepam para permitirle descansar hasta el amanecer y luego haremos el procedimiento final. Espere. Creo que debería ser yo la que se lo dé. Lo tomará si viene de mí. Gracias. Gracias. No estoy loco, mamá. Yo sé que no. ¿Papá cree que sí? No, claro que no. Te lo juro. Claro que sí. Me ve como si no me creyera. ¿De la misma manera en que me miras ahora? Esto es difícil para él. Verde pasar por esto. Él fue el que encontró a la doctora Horn. Buscó por todas partes a un médico que te ayudara. Nunca te hubiéramos traído si no pensáramos que podrías tener una vida normal. Pero dijiste que me creías. Sí, creo que viste cosas, solo no creo que las cosas que viste sean reales. Oye, créeme, sé los efectos que pueden tener los medicamentos en la mente. Ves algo y juras que fue real, pero no lo es. Sé lo difícil que es para ti. Pero ya casi termina. Solo necesitas dormir. No soy tan buena con estos trucos como tú. Toma. ¿Qué es? Algo que te ayudará a dormir. Muéstrame. Bueno. Ven acá. Sabes que te amo, ¿verdad? Lo sé. Tres, uno, siete. ¿Qué? Recuéstate. Dulces sueños. Tres, uno, siete. Tres, uno, siete. Tres, dos, uno, siete. Tres, tres, dos, siete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mamá, papá, no estoy enfermo Puedo respirar ¿Por qué me dijeron que estaba enfermo? ¿Por qué me dijeron que iba a morir? Déjame salir Sé que está despierto, ya estamos listas Necesito verlo No lo hagas, vamos a proceder No te pregunté Eli Eli, ¿puedes oír? ¿Puedes oírme? Lamento haberte mentido Nunca fuiste alérgico al exterior Pero tenía que hacértelo creer para protegerte Protegerte del mundo Sé que esto debe ser muy confuso Y aterrador Pero nadie quiere lastimarte Y nada de esto es tu culpa Es mía Bebé, tienes que pasar este último procedimiento Y luego te prometo Que te lo explicaré todo Eli 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 ¡Ahí va, Ilai! ¡Ilai! ¡No! ¡Ilai! ¡No! 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 ¡Ilai! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué pasó? ¡Me mintieron! ¡Estoy enferma! ¡Me va a matar! ¡No! 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 ¡Abre la puerta! ¡No entiendes lo que está pasando! No puedo hacerlo. ¡Sí puedes! ¡Eres mucho más fuerte que los demás! ¡Ilai! ¡Abre la puerta! No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Ellos son los que tienen miedo. No, no, suéltanme. No, no, suéltanme. No, no, suéltanme. ¡Quítale la camisa! ¡No! ¡Quítale la camisa! ¡No! 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 ¡Papá! ¿Por qué me hacen esto? ¡No! 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 ¿Qué sucede? Rose, ¿qué haces? Tenía razón. Quiere matarlo. Vi los cuerpos de los niños. Los enterró ahí abajo. No salvó a ninguno. ¿Por qué me dijiste que podía salvarlo? ¿Por qué puedo? Pensé que podía curar a Eli. Dios sabe que quería. La terapia genética hubiera funcionado si él no fuera tan fuerte. Progresó mucho. Pero todavía puede ser salvado. ¡Mamá! ¿De qué está hablando? ¡Atrás! ¡Muévete! ¡Muévete! No toquen a mi hijo. Hay que sacarlo de aquí. No puede salir de aquí, lo sabe. No como es. Te sacaré de aquí, cielo. Nos vamos a ir. Cielo, quítate esto. No te atrevo. Rose, Rose. Te voy a ayudar. ¿Me ayudarás a sacarlo de aquí? Te ayudaré. ¿Lo prometes? Sí. Desátalo, sí. Sí. Sálvalo. ¿Paul? ¿Paul, qué estás haciendo? ¡No! Puedo salvar su alma. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo va a matar! ¡No! ¡No! ¡Pol! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Eli. Te trajeron aquí con amor y esperanza. ¡No! Tus padres han estado trabajando conmigo por mucho tiempo. ¡No! ¡No! La enfermedad que tienes. No estoy enfermo. Puedo respirar. Puedo respirar. La enfermedad que tienes no viene del exterior. Viene de adentro. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No hiciste nada malo. Pero lo harás. ¡Mamá! ¿Qué sucede, mamá? ¡No! ¡No! En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¡No! 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 Que encuentres la paz y el perdón En los brazos del señor ¡Eda! ¡Eda! ¡No! ¡No! ¡Doctora Horn! ¡Dios mío! ¡No! ¡Doctora Horn! ¡Doctora Horn! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Revántese! ¡Vamos a salir de aquí! ¡A la puerta! ¡Vamos! ¡A la puerta! ¡Aquí! ¡Aaah! 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 ¡Por Dios! ¡Abran la puerta! ¿Por qué? ¿Qué ha estado poniendo dentro de mí? Déjalas ir. ¿Qué has estado poniendo dentro de mí? Medicina. ¿Para qué mejores? ¡Mientes! Agua bendita. Es agua bendita. Las infecciones fueron una raíz de Tannis. Medicamento supresor para que trabajen en tus genes. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Eres nuestro hijo. ¡Mientes! Eres mi hijo. ¿Y mi padre? Las plegarias, Silay. Eran por ti todos los días. ¿A quién rezaste? ¿A quién rezaste? ¿A quién rezaste? El señor no respondió. Pero tu padre sí. Me prometió que no serías como él. Pero mintió. El diablo siempre miente. Elay. ¡Juan! ¡Te quería tener con desesperación! Perdóname. Elay. Perdóname. Perdóname. ¡Oye, Houdini! Sabía que eras más fuerte que los otros. ¿Otros? ¿Perry? Y Lucius y Agnes. Tus tristemente difuntos medios hermanos. Papá tiene varios. Si lo supiste todo el tiempo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Me hubieras creído acaso? A veces solo tienes que recorrer el camino tú solo. Además no se nos permite liberarnos. ¿Por qué no? Papá dice que te ganas tu lugar. ¿Mi papá? Puedo llevarte con él si quieres. ¿Aún confías en ella? Hace frío, Elay. Oye, ¿tú? ¿Tú conduces? Hay un largo camino por delante. ¿Yo conduzco? Oh, Dios. Mamá, respira. Respira. Respira hondo. Apaga tus velas. Pide un deseo. Andando. Ok. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.